La derecha tira mi origen Si, el medio de entrar por una red y yo no me encuentro No, porque por aquí hay un y no está así Dale, no está así Dale No, no, es una broma, es una broma No, 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 no de la pásula en plena cuarentena. Ustedes van a ver esa broma, lo van a tirar pasado mañana, pero yo quiero recortar en esta broma, este que yo quiero que usted le vea, se la voy a dejar aquí para que usted le vea. Tú, por si acaso, no sabes dónde está la panadería Tirameharina. Panadería Tirameharina. ¿Qué está? La panadería Tirameharina. Panadería Tirameharina. Sí, a mí me dio en que era por donde era el resto y yo no me cuento. No, porque por aquí, por aquí hay uno y no está así. Dale, no está así. Dale. No, no, es una broma, es una broma. Pero me mira, para que me tirameharina, me mira. Pero me mira, para que me tirameharina, me mira. No, 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 no. Ué, es una broma, es una broma. No, 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 no. Buenas, loco, tú por si acaso no sabes dónde está la panadería, la panadería, Lina. Yo no te sé de si, no. Me dijeron que por aquí, Selga, por esta calle. Yo no te sé de si, no. Me dijeron que por aquí, Selga, por esta calle. Estoy atreviado. Sí, no. ¿Tú no sabes cuál es la panadería, Lina? No. ¿Cómo que no, mi hermano? Mírala ahí. Una broma. Una broma. ¿Cómo que tú haces eso, papá? Una broma. ¿Cómo que tú haces eso, papá? Es una broma, loco. Pero tú estás como la... Es una broma. Loco, una broma. Tú estás como la... Es una broma. Es una broma. Ué, loco, ué, una broma. Ué, una broma, ué. Ué, es una broma. Es una broma. Es una broma. Es una broma, loco. Es una broma. Ué, botarito, ve acá. Es una broma, loco. No es una broma, loco. No es una broma, loco. No es una broma, loco. Venga, es una broma. Es una broma, loco. Es una broma. Es una broma, loco. Es una broma. No, es una broma. Ué, es una broma, loco. Ué, es una broma. Es una broma loco es una broma mi hermano Es una broma la siesta mira la cama ¡Papá! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¿Dónde está la panadería? ¡Tirame harina a panadería! ¡No lo digas mamá! ¡Jajaja, mamá! ¡Jajaja! ¡Una broma! ¡Una broma! ¡Uy! ¡Una broma! ¡Es una broma! ¡Uy, es una broma! ¡Es una broma, loco! ¡Es una broma, mi hermano, güey! ¡Es una broma, loco! ¡Es una broma! ¡Es una broma, loco! ¡Es una broma! ¡Es una broma, loco! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Loco! ¡Una broma! ¡Loco! ¡Una broma! ¡Es un video! ¡Es una broma! ¡Es una broma! ¡Loco! ¡Una broma! Buenas tardes ¿Qué es lo que es? Mira Yo estoy buscando La panadería tira mi harina ¿Cómo así? Yo estoy buscando la panadería tira mi harina Panadería tira mi harina Panadería tira mi harina Allá Para que por ahí no hay que tira mi harina Panadería tira mi harina Así que... ¿Tú no sabes dónde es? Mira ahí ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Es una broma! ¡Una broma! ¡Uno こ! ¡Uno! ¡Una broma! ¡Una broma! ¡Una broma! ¡Es como una broma! ¡Una broma! ¿Se está apañando? ¡PGeordre! ¡Peleamos! ¡Peleamos! Cuidate en la calle estamos en todos lados Roma la chelcha te tiene ubicado Tú no sabes todos los golpes que hemos aguantado Machetazo, promazo y carrera en todos lados ¡Nelcy Pauta! ¡No me la pare! ¡Mema! ¡Vámele allá arriba! ¡Ay, lo macho! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Puebla a la chelcha! ¡Puebla a la chelcha! ¡Puebla a la chelcha! Empezó el programa que te está dando tu para Hasta la voz, se me fue ¡Nelcy Pauta! ¡Vámele allá arriba! Ay, 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 ay Promo a la chelcha Cuídate en la calle, estamos en todos los lados Promo a la chelcha te tiene ubicado Tú no sabes todos los golpes que hemos aguantado Machetazo, promazo y carrera en todos los lados Nelcy Pauta No me la paren Emma, mámela allá arriba Ay, la maté Ay, 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 ay Promo a la chelcha Ay, 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 ay Promo a la chelcha Gracias por ver el video. 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 Gracias. Salimos a las 4 de la mañana y cumplimos. Gracias Papadio.